Los tiempos en los cuales uno presenta algo, defiende un material, por lo general se desfasan con los tiempos en los cuales uno está creando por generar otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces lo que intenté fue generar un equilibrio entre, sí, llevar cosas de la cajita que salía el año pasado, pero ya con un montón de músicas más y pensando sobre todo en, bueno, esta es la agrupación, saquémosle, todo el jugo posible. Este equipo que se formó ahora está buenísimo porque tiene todo lo que venía trayendo yo como propuesta de mi disco del año pasado, La Cajita, que es como una palestra súper vasta de sonoridades acústicas y orgánicas, pero muy vasta, desde clarones, cuerdas, distintos tipos de lonjas, pero a eso le sumamos sonidos distorsionados y electrónicos y un combo entre batería y percusión. El combo ritmo es Andrés Borotra, Federico el Chancho Blois y Andrés Pigato en contrabajo. Luego está Emiliano Pereira en clarinete y saxos y Martín el Negro y Barra en guitarra eléctrica y coros. Después yo toco la guitarra y canto. Para mí es un momento muy importante porque es una sala maravillosa y entonces las circunstancias se dan para que uno goce absolutamente y además creo que estoy pisando fuerte, estoy encontrando el equilibrio que quiero musical desde el punto de vista compositivo y también desde el punto que estoy realístico y tengo muchas ganas de cantar.